Nuestra Feora incenció a Jesucristo, Jesucristo incenció un Filo de Fe, y en un infierno, infierno de esta casa, la veo yo sin, como ni os hará. Y en un infierno, infierno de esta casa, la veo yo sin, como ni os hará. Voy desfumando, voy desfumando, la casa de un sote y os hará. Voy desfumando, voy desfumando, la casa de un sote y os hará. Nuestra Feora incenció a Jesucristo, Jesucristo incenció un Filo de Fe, y en un infierno, infierno de esta casa, la veo yo sin, como ni os hará. Y en un infierno, infierno de esta casa, la veo yo sin, como ni os hará. Voy desfumando, voy desfumando, la casa de un sote y os hará. Voy desfumando, voy desfumando, la casa de un sote y os hará. Voy desfumando, voy desfumando, la casa de un sote y os hará. Voy desfumando, voy desfumando, la casa de un sote y os hará. Voy desfumando, voy desfumando, la casa de un sote y os hará. Música 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 y pared, y ya sardes, que se oka. Y ya está, y ya la papa en el gol. Océ, también, la boca. Y las trabajas, amor. Y ya la papa, ya está, y ya la papa en el gol. Y ya la papa, ya está, y ya la papa en el gol. Un fuerte aplauso para Pablo López.